Este último jueves parte de una columna cayó sobre un área de juegos del jardín Rayitos de Sol y Luna del distrito de Moche, donde 26 niños se salvaron de milagro. Sin embargo el peligro continúa, pues sobre la pared límite del colegio, el vecino del predio del costado ha construido sobre esta. Que los vecinos suponen que es su frontis de ellos, el vecino que ha construido su segundo piso en el aula celeste, el año pasado vino a conversar con nosotros en el mes de diciembre y le manifestamos que pertenecía a nuestro frontis y bueno, el señor ha hecho caso omiso a esto. El director de la UGEL 4, Trujillo Sureste, junto a otros representantes del Ministerio de Educación, verificaron la situación y se comprometieron a salvaguardar la integridad de los 233 estudiantes del nivel inicial. Saber si es cierto que esta pared pertenece al vecino o pertenece a la institución educativa, para ello vamos a enviar a la ingeniera de nuestra UGEL para que venga a hacer la medición del terreno y ver si esto es esta pared, si pertenece al colegio o pertenece al vecino. Si pertenecería al colegio, lo que ha hecho el vecino está mal y tendríamos que hacer la denuncia respectiva a la comisaría nuevamente. Este viernes, ningún niño del aula de 5 años llegó a clases. Los padres de familia temen que otra situación ponga en peligro a sus pequeños hijos. Esta institución educativa tiene 54 años de creación y aún los pequeños estudian en aulas con este tipo de techos.